¿Qué tal amigos? Bienvenidos. A mí me da mucho gusto saludarles. Es el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y vamos a iniciar con la información porque tenemos 30 minutos para compartir con ustedes lo que genera nuestra máxima casa de estudios. Bueno, son 153 años que dejó de existir uno de los hombres más representativos en el Estado y desde luego para la Universidad Michoacana. Y con un emotivo acto se recordó a don Melchor Ocampo. Les decía que son 153 años, pero además donó físicamente su corazón al Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Ustedes pueden ir a la planta alta del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Y está su corazón de don Melchor Ocampo. Vayamos a los detalles. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, encabezó la ceremonia por el 153 aniversario luctuoso de Melchor Ocampo. El vicerregente del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, Héctor Chávez Gutiérrez, en representación de los docentes del colegio, dijo que somos una universidad producto de la cuna de la libertad e ideas de avanzada, cuyas aulas fueron veneradas y defendidas por próceres de la patria como don Melchor Ocampo. De ahí que hoy la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo debe destacarse por el ejercicio y respeto al Estado de Derecho, el cual hemos vivido en los últimos años. Hoy quisiera recordar un aspecto esencial de su personalidad, su nicolaicismo. El más puro que se pueda conocer, pues pese a nunca haber sido estudiante o profesor del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, sin duda que su sentido de pertenencia a esta institución era tal que muchas de las acciones que realizó fueron encaminadas a engrandecerlo. Prueba de ello fue, en primer término, la reapertura del colegio, que desde 1810, a la calor de la guerra de independencia, y por las condiciones poco propicias para seguir funcionando, había sido clausurado. Varios fueron los proyectos de reapertura, de eso no cabe duda. Pero no fue sino él, Melchor Ocampo, quien dio el paso decisivo y el 17 de enero de 1847, el colegio abrió nuevamente sus puertas, con algunas modificaciones, en su denominación es la primera, como agregar la de Nacional, para que quedara memoria de su importancia en la guerra de independencia, y retirando la veneración a San Nicolás Obispo por la de su más distinguido rector, Miguel Hidalgo, modificando al mismo tiempo el nombramiento del titular del colegio por el regente que hasta hoy se conserva. Chávez Gutiérrez agregó que Melchor Ocampo se pronunció a favor de los altos valores del espíritu, su certeza sobre el futuro de la humanidad nunca fue pesimista, los retos que enfrentó en su tiempo fueron incentivos para luchar por sacar adelante los problemas que el Estado ya padecía. En este mundo de decisiones difíciles, se mostró seguro al saber que contaba con el colegio de San Nicolás para resolverlos. Hoy, siglo y medio después, deberíamos esperar los nicolaitas una similar postura de nuestros gobernantes con respecto a la Universidad Michoacana. El representante de la Gran Logia Michoacana, Lázaro Cárdenas del Río, su presidente Mario Alberto Aguirre Medina, al hacer uso de la palabra en este evento que le comento de don Melchor Ocampo, resaltó la vigencia del pensamiento de Ocampo, lo menciona como un ejemplo para la juventud estudiosa y progresista. Don Melchor Ocampo, hombre preeclado en su pensar y en su actuar. Es por ello que su pensamiento está más que vigente y de él deben aprender con vehemencia todos nuestros políticos que representan al pueblo para que apliquen el ejercicio del poder público con una conducta recta e intachable, porque este poder, afirmaba Ocampo, solamente es el medio de poner en práctica los ideales que conlleven al beneficio de servir al pueblo. Ocampo es símbolo de carácter y templanza, de progreso y libertad. Él es aún inspiración para la juventud estudiosa y progresista. Ocampo es aún guía para el camino hacia la democracia plena y la justicia social. Cabe mencionar que en este evento de 153 aniversario luctuoso de Don Melchor Ocampo estuvo presente el secretario general de la universidad, Egberto Bedoya Becerril, el regente del Colegio Primitivo de San Nicolás Hidago, Pablo Vázquez Escobedo, así como representantes del Poder Judicial del Estado y del Ayuntamiento de Morelia, funcionarios nicolaitas, directores y profesores también, así como alumnos. Esto fue el pasado 3 de junio. En otras cosas, la Facultad de Filosofía asignó un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación en el Estado y es su director que nos da los detalles. Sí, es un convenio, de hecho es la ratificación de esta firma, porque la firma la hicimos hace tres meses con la Secretaría de Educación del Estado y es una firma de colaboración en el sentido de que la Facultad de Filosofía va a formar profesores en filosofía para niños, algo que para nosotros es muy importante. Por dos razones, porque necesitamos que la sociedad conozca lo que es la filosofía y bueno, alguien que llega de prepa normalmente no sabe ni lo que es eso. Entonces necesitamos que desde la primaria la gente, desde los niveles básicos, la gente entienda de qué se trata la filosofía y cuál es su importancia. Desde otro punto de vista, el asunto es que una sociedad democrática es imposible sin que la gente sea incapaz de razonar, de dialogar, de escuchar al otro. Si nosotros hacemos que los niños desde pequeños en su formación aprendan esto, a dar razones, a escuchar, a dialogar con los otros, tenemos ciudadanos democráticos. Una democracia es imposible sin ciudadanos que sean capaces de razonar y de escuchar a otros. El Centro de Información, Arte y Cultura fue sede para el desarrollo del primer encuentro regional de UMAS Centro Occidente. Conozcamos más a fondo qué es UMAS. Se llevó a cabo la inauguración del primer encuentro regional de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre UMAS Región Centro Occidente Michoacán 2014. Durante su intervención, el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero explicó que el problema del medio ambiente está producido por la presencia de los individuos en la tierra y para poderlo modificar, tenemos que recapacitar acerca del comportamiento de los individuos, revisando el modelo de desarrollo y los valores con los que estamos viviendo. El problema del medio ambiente es un problema que está producido por la presencia de los individuos en la tierra. Entonces, para poderlo modificar, no tenemos solo que estudiar física y química y biología para conocer cómo se están comportando estos fenómenos y cuáles son las causas del calentamiento global. Sobre todo, tenemos que recapacitar acerca del comportamiento de los individuos. Lo que tenemos que revisar es nuestro modelo de desarrollo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por lo tanto, lo que tenemos que revisar son los valores con los que estamos viviendo. Por su parte, el secretario de Urbanismo y Medio Ambiente de Michoacán, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, reconoció la labor del rector Salvador Jara Guerrero, toda vez que siempre ha comprometido a la universidad en asuntos relacionados con el medio ambiente. Ha dado el albergue y ha permitido trabajar en la universidad a los involucrados en el tema. Destacó que el reto del siglo XXI es el cambio climático, por lo que la naturaleza de los desafíos que enfrentará México en los próximos años hace necesario tomar medidas de prevención, adaptación y mitigación de los impactos del cambio climático, sobre todo nuestro modelo de desarrollo y la calidad de vida de la población. Tenemos un nuevo convenio de colaboración. El rector de la Universidad Michoacán afirmó este convenio, donde se beneficia a los productores del campo en Michoacán, mediante acciones coordinadas con el Instituto para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural Inca Rural y la SAGARPA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Aquí el rector Nicolaita señaló que este convenio es de las acciones que más enorgullecen a la universidad, toda vez que el objetivo y la tradición del extensionismo rural es uno de los grandes ideales de la Revolución Mexicana. Dice que nos hemos olvidado del campo desde hace 100 años. Yo creo que debemos aprender para no ver el campo como si fuera algo aparte de nosotros. El campo somos nosotros porque es quien nos da de comer y quien nos da la autonomía. Hay que voltearlo a ver como el futuro de nosotros mismos, porque la ciudad tiene límites, ya que no puede sostenerse el campo y es el mejor lugar para vivir. Es necesario recuperar estos espacios de bienestar, aseveró el rector Salvador Jara. El Inca Rural otorga a la Universidad Michoacana para la ejecución del desarrollo de los servicios, el soporte técnico y metodológico, un monto de 6 millones 300 mil pesos, recursos derivados del convenio de colaboración establecido por SAGARPA en una sola exhibición con la entrega del programa de trabajo para la ejecución de acciones convenidas. Esto es lo que ocurrió apenas hace unos días en este nuevo convenio. Le comento, por otra parte, que la Facultad de Filosofía llevó a cabo el Coloquio Internacional Erotismo, Cuerpo y Prototipos de los Textos Culturales. Aquí se permitió un encuentro de la corriente cultural del siglo XX, que ha cambiado la manera de entendernos mediante estudios académicos en materia de género. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, y la secretaria de la Mujer, Consuelo Muro Arista, inauguraron el Coloquio Internacional Erotismo, Cuerpo y Prototipos en los Textos Culturales, organizado por la Facultad de Filosofía. La secretaria de la Mujer externó que es muy importante y necesario crear espacios de discurso y reflexión en torno al género. Tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de la universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad, tomando en consideración las resoluciones emitidas por los órganos de vigilancia de los tratados internacionales. Esta modificación representa un importante avance para nuestro país en el tema de derechos humanos. Sin embargo, los avances legislativos no son suficientes. Siempre será necesario que existan espacios de discusión, de reflexión y de generación de nuevas líneas de pensamiento en torno al género y sus significaciones. Por su parte, el rector Nicolaita explicó que la temática es motivo de reflexión para construir conceptos que a través de la historia de la humanidad han determinado la existencia misma de hombres y mujeres. La temática de este coloquio no solo muestra la vanguardia del pensamiento filosófico de nuestra universidad, sino además el interés por conocer estos temas de fronte y por atraer a pensadores y pensadoras interesados en este problema, que en cierto modo es un problema clásico, porque nos permite a la problemática platófica del cuerpo y alma que quizás hoy día sería transponerla a la conciencia, a la conciencia de sí, a sabernos, a reflexionar sobre lo que somos, sobre los cuerpos, sobre si las limitaciones o las determinaciones fisiológicas y genéticas del cuerpo no son los que determinan nuestra visión y los constructos culturales acerca del cuerpo, o si, al contrario, son esos constructos culturales de la conciencia los que determinan los usos de los cuerpos independientemente de su conformación biológica. Y esto, por supuesto, se relaciona con problemas, como decía muy de la Guardia, que no solamente tienen que ver con los géneros, sino que tienen que ver con las relaciones de todos los cuerpos, de los seres vivos. Este coloquio trata de una manera crítica la relación que tiene la modernidad con perspectiva de género y el cuerpo. Salvador Jara, rector Nicolaita, dio a conocer que se dará privilegio a doctores e investigadores jóvenes que estén relacionados con las áreas en su desempeño para nuevas contrataciones como profesores investigadores. Así lo mencionó. Por otra, va a haber seguramente plazas ya, pero para contratar a investigadores nuevos. La política federal, la de la propia universidad, es que privilegiemos la contratación de doctores y de maestros jóvenes, en primer lugar, y en segundo, que estén muy, muy relacionados con las áreas de desempeño. Hasta hace poco se estuvieron contratando, por ejemplo, doctores en administración, en educación o en áreas que no corresponden al área del conocimiento de cada una de las facultades y ahora solamente vamos a estar realmente contratando los que estén dentro del área de su dependencia. Y más de esta información, aquí se hizo entrega del equipo inmobiliario para la biblioteca de la Facultad de Arquitectura. Esto como parte del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, el PIFI, y también el Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa. La Facultad de Arquitectura recibió equipo mobiliario para amueblar y equipar biblioteca y dos laboratorios más. El rector Salvador Jara Guerrero, acompañado por el secretario académico Gerardo Tinoco Ruiz y el director de Planación Universitaria Salvador García, dijo que la entrega de este recurso debe ser bien aprovechada por la comunidad, ya que este año ha sido el que más recursos se han aprobado por parte de la Federación para equipamiento y mejoras en las instalaciones de la Universidad Michoacana. Este año los recursos que nos ha estado aprobando la Federación son muy, muy superiores a los recursos que han sido aprobados en otros años. Ya no me va a tocar a mí ejercerlos como rector, pero por supuesto que voy a disfrutar de los beneficios como profesor. Es fundamental que se haga buen uso de los recursos que ingresan a la universidad, añadió, ya que esto repercute en la aprobación de nuevos recursos para mejorar la calidad de educación, tanto en equipamiento como muebles y contratación de catedráticos idóneos. La directora de la Facultad de Arquitectura, Judín Núñez Aguilar, agradeció el apoyo otorgado por parte de las autoridades nicolaitas, además agregó que se realizó la instalación de internet, se completó la primera etapa para la certificación de la biblioteca de la facultad y además de instalarse, en próximas fechas, el laboratorio de bioclimática y de materiales. Bueno, más de la Facultad de Arquitectura. Su directora, Judín Núñez Aguilar, nos habla de dos nuevos laboratorios con los que contará en los próximos meses la facultad y también fueron apoyados desde luego con este recurso. Ella es la directora, Judín Núñez. Mira, los laboratorios, el de materiales, es precisamente para que todos nuestros estudiantes, tenemos nosotros un área tecnológica, dentro de esta área tecnológica hay varias materias que corresponden a esta especificidad de materiales. Ahí se van a estar haciendo pruebas, van a estar trabajando en reactivo. Lo que ven en la clase, en algunas ocasiones van a poder estar haciendo las pruebas para verificar las capacidades en ese laboratorio. No de todos los semestres, pero finalmente todos pasan por segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre y son donde los van a estar ahorita también utilizando. En el de bioclimática, este laboratorio también es bien importante porque este es de él un programa de investigación, pero también queremos aplicarlo a la licenciatura. Vamos a hacer un proyecto que involucre a jóvenes de licenciatura para que también estén, para que este material se esté utilizando y estos laboratorios se utilicen, no nada más cuando haya este tipo de pruebas, sino que constantemente los jóvenes puedan accesar a este material y equipo. Momento del Nicolaito Distinguido. Le presentamos a Gabriel Guzmán Díaz, él es un estudiante de la Facultad de Derecho. Él es el ganador de varios premios Padre de la Patria. Recuerden que es el premio a los alumnos que mejor promedio tienen de toda la Universidad Michoacana. Él tiene varios premios y también el premio a la excelencia académica. Va a realizar una estancia en España como parte del programa de verano de ciencia del programa Delfín. Vayamos con él. Mi nombre es Gabriel Guzmán Díaz, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Decidí estudiar la licenciatura en Derecho al ver la constante problemática que existe en nuestro país en cuestiones sociales, culturales, políticas y económicas. Decidí formar parte del cambio al estudiar una de las carreras más nobles que existen en nuestro país, el derecho. Durante mi transcurso como estudiante, he sido ganador de diversos reconocimientos, entre los cuales destacan el premio Padre de la Patria, un diploma a la excelencia académica por parte de mi Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Asimismo, he participado en un diplomado en juicios orales en el Instituto de Formaciones Jurídicas de Michoacán y actualmente soy becario del Centro de Investigaciones Jurídicas de mi máxima casa de estudios. Actualmente, estaré participando como alumno investigador en el décimo noveno verano de la investigación científica y tecnológica del Pacífico, mejor conocido como Programa Delfín. Estaré trabajando en la línea de investigación Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en la Universidad de Oviedo, España. Soy Gabriel Guzmán Díaz, estudiante del quinto grado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y soy orgullosamente nicolaita. En otra información, estudiantes y egresados de la Facultad de Bellas Artes, desde la Escuela Popular de Bellas Artes, hoy Facultad, han participado en la muestra de Aire la Hoja Blanca. Esta fue inaugurada el pasado 15 de mayo en la Noche Internacional de Museos en Krasnodever, esto es en Rusia. Su titular, Yulia Almadeva, catedrática de la Facultad de Bellas Artes, dio a conocer en rueda de prensa lo anterior. Alumnos de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo participaron en la muestra Aire de la Hoja Blanca, inaugurada el pasado 15 de mayo en la Noche Internacional de Museos en Krasnodar, en Rusia. Estas piezas, además de dos carpetas, fueron presentadas 24 obras estampas realizadas en el curso de colografía con pintura acrílica impartida por nuestra invitada, maestra Nadiaz Dostriska, que también participó como coeditora de esta carpeta. La exposición se inauguró durante Noche de Museos, 15 de mayo a las 7 de la noche, y en dos semanas, dato de la Sala Municipal de Exposición, en Rusia, Krasnodar, fue visitado por 21.276 personas. Fue total un éxito. La exposición de gráfica fue una síntesis de gráfica de región de Cuba en el sur de Rusia con la producción de Facultad Popular de Bellas Artes, taller de grabado. Fueron participantes Fernando Bueno, Eduardo Jacobo, Pedro Hernández Sánchez, Maritini Núñez, Tatiana Sapin, Nancy Viridiana Valdés, Saishiyo Bin Monfon, Lucy Yubia Ávila Gómez, José Antonio Barriga Calderón, entre muchas otras. Total, fueron expuestos 66 obras gráficas de la facultad. Agregó que el público ruso pudo conocer la producción gráfica de los 24 integrantes del taller de grabado de la facultad, y explicó que en el primer día de la muestra Aire de la Hoja Blanca, 450 rusos pudieron apreciar el arte de los estudiantes nicolaitas, y que ahora se encuentra en revisión un convenio entre ambas instituciones educativas para facilitar el intercambio académico y la movilidad estudiantil. Como cada año, la coordinación de la investigación científica abre sus puertas de toda ciudad universitaria para todos los pequeños y despertar el gusto por la ciencia. Esto fue en el Tianguis de la Ciencia, su edición número 24, ahora dedicada a la cristalografía. Esta es una belleza que tenemos en la universidad, el Tianguis de la Ciencia. 24 años han pasado y el Tianguis de la Ciencia ha crecido de haber asistido tan solo 20 estudiantes en su primera edición, a los más de 10.000 asistentes en dos días, con la participación de académicos, alumnos y empleados universitarios que hicieron posible la realización de 400 talleres, el pabellón cultural y por primera vez un programa de documentales científicos El coordinador de la investigación científica, Luis Manuel Villaseñor Sendejas, dijo que este programa despierta la vocación de los niños y jóvenes por el estudio y habló de los objetivos de este Tianguis de la Ciencia. Los objetivos generales del Tianguis de la Ciencia son el de lograr que los asistentes de todas las edades aprendan e incorporen el conocimiento científico a su lenguaje y a sus actividades cotidianas y que los niños y jóvenes se den cuenta que pueden aprender ciencia en forma divertida, que no se necesita ser un genio, pero que sí, como en todo, se requiere perseverancia y dedicación. Por su parte, la titular del Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, Esther Garibay, dijo que el Tianguis debe ser un referente nacional. Es muy interesante y es muy valioso. Yo considero que a nivel incluso nacional es un modelo, es un ejemplo a seguir por la constancia, la permanencia y la riqueza de actividades que se han venido dando. Tal y como se comentaba hace un momento, hace 24 años se empezó con unas dos o tres académicos participando en el Tianguis de la Ciencia y se tenía 20, 30, 40 niños asistiendo y a partir de entonces la perseverancia, la constancia, la dedicación de la institución ha permitido que ahora sea una verdadera institución el Tianguis de la Ciencia. Con este evento se espera lograr la creatividad e imaginación de los niños y jóvenes a través de la participación activa tratando de incrementar su confianza y puedan preguntar cualquier duda con la certeza de ser resuelta. ¿Cómo funciona un microscopio? ¿Cómo se toma la presión? ¿Cómo se forma un médico? ¿Cómo se forma un arquitecto? Es algunos de los pequeños que nos comentan en este Tianguis de la Ciencia. Esta es la emoción de los pequeños que asistieron a este Tianguis. Sí, aprendí que puedes hacer cosas con algo que puede ser reciclado y que no es bueno contaminar el medio ambiente. Me encantó demasiado. Aquí puedo aprender muchas cosas. Aprendí que cuando hay mucha agua, quitan la basura donde viene el agua del renaje y se va al río y puedes hacer figuras y los perros pueden olfatear muchas cosas creyendo que son juguete malas. Lo que más me ha gustado es el robot que te enlaza un frisbee y también nos explicaron cómo sirve y qué es cada cosa. También lo pudimos controlar después de haber contestado algunas preguntas. Sí me gustó mucho y lo que más me ha gustado es cómo utilizar un foco como maceta o como para guardar agua. A mí lo que más me gustó fue que trabajan con las manualidades que hay aquí y con lo de los imanes. Me gustó las culturas que hicieron, me gustaron los yoyos y allá nos enseñaron los números en inglés, eso también me gustó. Pues me gustó que aprendí a hablar un poco de inglés y que ahorita acabo de jugar yenga y es muy bonito aprender eso. Lo que más me gustó fue que debemos de usar, por ejemplo, los juegos porque ya hay muchas cosas que usan modernas y, por ejemplo, yo estoy en el celular, pasa alguien y no me doy cuenta de quién pasó. Por eso hay que seguir usando las cosas que tenemos aquí. En esta emisión ponemos punto final. Lo quiero invitar para que la próxima semana nos sintonice en esta misma frecuencia a nombre de todo este gran equipo que estamos por cumplir 20 años de los Nicolaitas. Hoy Orgullo Nicolaita. Yo me quiero despedir. Les mando un saludo muy grande y gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.